El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Levi, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús, ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a amar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Las primeras lecturas estos días son pautas de conversión. En este caso, ayer, en Barcelona, siendo Santa Eulalia, no la leíamos, está la lectura de Isaías. Pero nos hablaba también de cómo celebrar y cómo es la conversión. Y la conversión no es sólo, estrictamente, aquello que algunos piensan. Bueno, mirar los mandamientos, sino que iba mucho más allá. Era un cambio radical de vida. Era el partir el pan con el hambriento, el hospedar a los intechos, cubrir a quien viese desnudo. Liberar a los oprimidos, quebrar todos los yugos, buscar la justicia, dejar la injusticia. Y hoy continúa con esta mentalidad, esa lectura de ayer. Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador, la calumnia. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, entonces brillará tu luz en las tinieblas. Son pautas de conversión que nos va dando. Y después, habla ya directamente de lo que es el alma. El Señor te guiará a hartar a tu alma en tierra abrazada. Y después de todas estas cosas, nos habla de uno de los mandamientos que hoy está despreciado totalmente, que es el santificar las fiestas. Y hoy está desprestigiado por dos partes y además está en plena vigencia ahora aquí en Barcelona de una forma especial. Primero porque la gente ya ha olvidado el santificar el domingo. La gran mayoría, esto ya de lo que significa la misa, lo que es la misa, ya lo abandona. Pero sobre todo porque para muchos el domingo es el gran día de negocio. En estos días se está luchando en el ayuntamiento unos contra otros para ver si ya abren, cuántos domingos abren, si ya todos los domingos, si una parte de los domingos. El caso es destrozar la idea de lo que es el domingo y proponer solo el aspecto económico del hacer negocio los domingos, o sea, aquello que va directamente contra lo que es, de por sí, el santificar las fiestas, el santificar especialmente el domingo, el día del Señor. Y aquí nos va hablando, lo hemos oído, cuando decía, si dejas de hacer tus negocios y discutir tus asuntos, hablando del día de la fiesta, entonces encontrarás tu delicia en el Señor, te conduciré sobre las alturas del país, gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Es verdad que toda esta mentalidad, cuando el domingo deja de ser el día del Señor y pasa a ser el día de los negocios, es ya el momento en que se ve como toda la sociedad ha olvidado quién es Dios, lo que representa, lo que es realmente el servicio a Dios, y se queda simplemente el servicio a otro ídolo, no al Dios verdadero, sino al ídolo, a ese ídolo que se le llama el dinero, el negocio, en enriquecerme, el yo mismo, el ser yo y basta, lo único que cuenta, yo soy mi Dios, no hay otro fuera de mí, es el mandamiento propio de nuestra generación, pero que no lo sea el nuestro. Por eso, en todo eso, hemos de irnos también a convertirnos, y son llamadas a conversión que va haciendo estas primeras lecturas, todo este tiempo de cuaresma. El Evangelio nos habla de Levi, Levi es Mateo, este publicano, o sea, un cobrador de impuestos, que está a servicio, parece de los romanos, por eso es un pecador público, y Jesús, que seguramente ya había hablado con él alguna vez, que ya lo conocía, que Levi estaba interesado en Jesús, pero es un pecador público, y a Jesús no le importa, lo ve en el mostrador de los impuestos, y le dice, sígueme, y él dice que deja el mostrador, se levanta, lo sigue, y ofrece un gran banquete en su casa. Claro, ¿quién hay en su casa? Pues en su casa invita a los cobradores de impuestos, a sus compañeros y amigos, para el mundo judío, todos pecadores públicos, y con los pecadores públicos, no se puede comer, son pecadores, y quien come con los pecadores, es pecador, en la mentalidad judía de la época. Y, ya sabéis cómo funcionaban estas comidas, planta baja, es gente con dinero, estos cobradores de impuestos, eran gente económicamente bien, casas relativamente grandes, planta baja, lo que es la cocina y comedor, y en esta planta baja, cuando se invitaba a alguien, se dejaban las puertas abiertas, y cualquiera podía entrar, a comer solo los invitados, pero a charlar, todos los que quisieran entrar. Y cuando habían banquetes, la gente importante del pueblo, se hacía ver, iba a saludar, a ver si caía algo o no, o ver a ver quién, porque vestía mucho tener invitados importantes. Con toda esta mentalidad, los fariseos entran, y van a curiosear, a criticar, como hace mucha gente, y se encuentran con que Jesús está ahí, con todos estos pecadores, y entonces, no se atreven a decírselo a Jesús, pero sí a los discípulos, ¿cómo es que coméis y bebéis? Con publicanos y pecadores. Y Jesús, que lo oye, responde, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Y como hemos explicado muchas veces, este texto de Jesús, tiene una doble interpretación. Una interpretación normal, la clásica, la que es la que sale directamente, de estas palabras. Los publicanos, los pecadores, no son los que necesitan conversión. Pues lo que quiero es que se conviertan, y vengo como médico, de los pecadores, para que pasen a la santidad. Estamos para la conversión, de aquellos que son pecadores. Para eso ha venido el Mesías. O sea que, es lógico, voy a ellos para que se conviertan. Pero aquí hay, una interpretación mucho más de fondo. Siendo esta verdad, y faltaría más, la otra es más irónica. Como diciendo a los fariseos, a ver, ¿quiénes son aquí los pecadores, y quiénes son los no pecadores? Aparentemente, los pecadores son aquellos que pecan. Pero fíjate, aquellos que vosotros llamáis pecadores, me han acogido a mí. Y están dispuestos a la conversión, y este Levi que está invitando, pasa a ser apóstol. Y pasa a ser discípulo de Cristo. Se ha convertido, y convertido a la auténtica verdad, que es Cristo. Y vosotros fariseos, os creéis impecables. Pero en el fondo sois los peores pecadores. Y Jesús tantas veces les llamará hipócritas. Porque aparentan una cosa, pero son otra. Y son los peores. Peores que todos aquellos a los cuales critican. Por eso, aquí hay este doble juego. ¿Cómo os podréis salvar, fariseos? Si no reconocéis vuestros pecados. Si no reconocéis que estáis peor, que aquellos a los que criticáis. Nos podréis salvar, porque jamás querréis reconocer vuestra situación. Y esto es como una, no digo amenaza, pero sí como una advertencia a todos nosotros. Porque un poco de fariseos, podemos tenerlo un poco todos. Y hemos de convertirnos realmente también en este tiempo. y darnos cuenta de que nosotros no somos los perfectos y los demás los pecadores. Sino que hay pecadores que los hay, pero nosotros también tenemos algo de pecador. Y por eso esta conversión ha de empezar con nosotros mismos, día a día, viéndose realmente cumplimos el Evangelio. Y si estamos realmente, y si somos realmente discípulos de Cristo. ¡Gracias!